qué tal camaradas bienvenidos al capítulo 3 de esta aventura del mundo del arte de la guerra y bueno lo que vamos a hacer en este tercer capítulo es visitar una mazmorra y tratar y digo tratar porque va a estar muy difícil vamos a tratar de matar los enemigos de la mazmorra para conseguir buen equipo buenos objetos y subir de nivel más rápido y para eso ya ven que anteriormente he aprendido ingeniería bueno las razones porque con ingeniería puedo crearme lo que sería mis propias armas mejorar las armas y todo eso bien lo que necesitamos ahorita es este objeto de aquí pila de madera listo ahí lo tenemos para poder crearlo tenemos que ir a una zona de forja así como ésta y con la ayuda de un yunque como éste vamos a fabricar nuestra arma bien ya lo tenemos aquí vamos a equiparlo y listo ya tenemos un arma un arma de calidad verde y ya con eso vamos a la mazmorra bueno gente ya estamos aquí en la mazmorra que nos hemos preparado y ahora vamos a aventurarnos a a ver si podemos conseguirlo aquí adentro con los panas a pérez de pérez de pérez de pérez de pérez intentamos matar esos dos de allá vamos a mandar mi bestia No, están bollados Le voy a quitar el que jala agro a mi mascota Y lo que me dio el choncho queda ok Pete, pete Leelo, si te lo tienes que ir poniendo arma Entra, entra, esperemos Te lo tienes que poner en arma, pecho, capa y puesta Salme, salme, salme No, se aburrió esa madre Sal, 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 sal No, no, no hubieras liberado Ven aquí, usa el... Es que son 24 los ojos, son rotos Los rotos delante No, no, no No, no No, no Medio hora de preparación Medio hora de preparación para que nos rompieran el objeto No, no No, mami Fue a municipal Pinche meco no hubieras liberado tu... Tu espíritu Creo que lo podemos revivir, lo intento revivir para el resto de cenazos A ver, vamos a intentarlo ¿Acepta Meco? ¿Cuál? ¿No te aparece? Mira, vas a hacer, mira, vas a hacer algo, regresa con el ángel wey Ah no, ahí viene, ahí viene vato, mira, ahí viene ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aperrado, ese puta madre Sal, 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 no te vas a matar Sal, 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 vamos a hacer algo para nada, vamos a hacerlo bien wey No, te metas otra vez Se, wey Vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien wey, vamos a hacerlo bien mat En vez de hacer esto, vamos a ir a paramos del poniente, vamos a turguen y perro carnal, vamos Espérate, espérate Te vi su pinche media hora, una hora de preparación, vamos Espérate, espérate wey Saca, saca tu puta bestia morada ¿Será que podemos? Es que son 24 locos Intentámoslo La verba No tengo, no puedo Cabeza Escate, déjame revivir a mi mascota Acuérdate No, esperate ¿Qué es eso? Ay mamá No liberes No liberes No liberes No liberes No liberes No liberes Yo los venimos Ese chingaro A mi oso Está muy difícil Yo quiero Que necesitamos Pedirle ayuda a alguien de la Hermandad No Pero cuando se conecten Porque no lo intentamos mañana Yo tengo que Tienen miles de vida no más Tengo que cargar yo Tirar a la zona Y llevarme todo yo Y vamos a ir matando a uno por uno Y ya si ven que muero No ¿Entiendes? Te aguanto un chingo we ¿Te viste? Es que mira Lo que yo tengo En mente es que el meko Mande su monstruo azul Por eso Para que el recibe a los primeros golpes O ya se Que saque a su monstruo El que hace mucho daño Es que yo aguanto wey Que monstruo Que monstruo Que monstruo Que el que hace daño Que monstruo En forma de piedra Me voy a aventar Aguanta aguanta Voy a tirar a tronar Me entero lo de un piedra Se llama agarro Y ustedes le pegan Al vato que tiene la estrella Mando chingón se lo matan Mando chinga experiencia Vato dice que muero Pues me ha revivido Vale vale Espérate Vale vale Atentos Péjense un poco mas aca Aquí no se muevan Por si vienen Se manden un fuga Ya Listo Ya Ya Listo Listo Con la verga Vamos con la verga Vamos con la verga Uhhh Ching la madre Casi me matan No Ahead los revivo Ostia Ahead los revijo Esa Juepede El timoteo Cargando Espérense Ahead los revivo No 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 Ahí está No está en el piso con el culo... ...culo abierto. Yo te mandé para revivir. No, no vamos a poder, man, porque tiene... Ah, tiene... Va a tener que liberar, güey. Ni modo. Libera el alma. Está en el piso con el culo partido. Mira, 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 Vámonos, vamos a hacer... Revive con el ángel, güey. No te camines. Revive con el ángel, ángel. Te puedo letal. Vámonos, 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 letal. Ch, joder. Revive con el ángel, no camines. Revive con el ángel. Vamos a irnos, güey. Libera tu espíritu. Y dale click al ángel que tienes ahí. Dale que te resucite. Vaya, vamos para allá, mejor. Vamos a ir a Paramount, güey. Hay unas dungeons más fáciles ahí. ¿Tú crees? Sí, güey. Es nivel 15. Es nivel... Las ruinas de la muerte, güey. Bien, lo que vamos a intentar ahora es ir a... a otra mazmorra. Supuestamente más fácil. Aquí de nuestro nivel bajo, que es a nivel 15. Y, pues, tenemos que ir caminando y atravesar todo el bosque Elwin hasta llegar a... Paramos del Poniente. Que es toda esta zona de aquí. Y la mazmorra se encuentra acá. A las minas de la muerte. No, no, hija. Con el nombre ya, mía. ¿Qué? Cuneros me ven y siempre, güey. Que... Que te... Que te da miedo el nombre. El médico, man. El médico cuando le salió a matar se fue imputis. El médico se quedó vivo. Primero. Vamos a las minas de la muerte. Ahí está más fácil, güey. Y yo sé bajar y todo. No sé quién se le convivió en tren esa madre, güey. En teoría, se supone que está fácil. Aquí estoy, loco. Lleva nada hasta allá. Sí, todavía estoy llegando. Por ahí se supone el desconto para que... lo más. Bien, sígueme. Es que se me ha quedado en tren. Es que se me ha quedado en tren. Espérame a que... Tu me ha quedado, güey. Así que... ¿Y tú? Ya estamos literalmente en la mina de la muerte Es decir que me esperaban, perro Además está bubiendo esa madre porque hay uno de nivel 85 ahí, enemigo No wey, no wey, te moriste, intentalo, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy Através ¿Cómo te voy? Oh la lucha, la lucha, la lucha, la lucha La lucha, la la lucha Salte, salte, salte No, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, no, se lo están puteando, se lo están puteando, se lo están puteando, wey Bien, lo voy a levantarse, wey Se supone que soy mago, ¿puedo curar a usted? No Sí, carnal, ya estamos, mira, vamos a darle primero a ese Eres un brujo, no puedes curar, solo haces daño Ahí te pones, 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 pones Ay, está muy bien Pido uno, pido uno, pido uno Uy, uy, no, 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 no ¿Estás muerto, Vestad? Chica, me voy Vete a la verga, Vestad Vestad, Vestad ¿Por qué tal que era? Se puso Mundo, ya no, no se puso Chino mames No, sigue vivo, increíble No, mentira Me morí Si se metió el mecho No, revivame Se muere el mecho Ya sabemos que por ahí no Muele el mecho Ya sabemos que por ahí no, wey Pinche pelón, ¿por qué no? No lo arregla las mazmorras Las mazmorras Jálate uno Yo no jale Espérate, 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 espérate Necesito un objetivo Que buen focus Espérate, espérate No lo arregla Vete mecho Mecho ¿Qué haces? ¡Gánate, gánate, gánate! No 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 mecho No no mecho Deja que yo jale neste Uy sh.. pero en la que vamos a jalar dos huevos para la gente de esta forma de co Ahí se me juega, ahí se me juega, que viene me juega Ok, pues no está, que se me dejó No me dejó vida, no me dejó No, no me dejó, no me dejó ¡Puños de hielo! ¡Puños de hielo! ¡Puños de hielo! ¡Anda! ¡Y no mames! ¡Uy están muy apartados! ¿Puedo ver esto, man? Ahí está ¿Puedo perder esto? ¿Puedo perder esto? ¿Estás listo? Ya. No te escucho, maricón. Ya. Ahora pues. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, lo traigo yo. Pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. No, güey. Está quieto. Pégale, pégale, pégale. No está. Tranquilo, 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 tranquilo. No es. No, no. Listo. Aguantame, aguantame, aguantame. 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 Nooo No, 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 no Aquí hay pantalones verdes Aguantame, 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 ahí vos, ahí vos, meco, ahí vos, meco, fuerte Hey pendejo, regálame, regálame cosas, déjame cosas He jugado, pero no te pasen de lanza, meco Bueno, tienes razón meco Dale ropita al niño, wey, no mames, todo te lo agandallas Aguantame, 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 aguantame aquí, aguantame, a que dices no, que se meta aqui, que se meta aqui, que se meta aqui, aqui Aquí No, Joe Si me tanqué uno, yo resalté un pistol. ¿Ves? 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 Si ese es un bot, curate amigo, curate amigo. Curate guachi. Ya estás, ya estás, ya estás. Cuando quieras, ven. Ese es el segundo jefe, ¿no? Aún no está lista. Sí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Va a ver se murió. ¿Dónde está el pinche enano? Lo tiene el Meco, lo tiene el Meco, dale. No lo puedo ver. Se lo pita las canes Ahí está Qué buena guerra Ese hijo de puto se subió encima de mí ¿Dónde está su cuerpecito? Te las debo carnal, no lo encuentro ¿Dónde está su cuerpo? ¿Aquí está? ¿Qué pedo? Se buggeó Déjalo Ese güey Te los protejo carnal Mira aquí va a estar Kevin La bebida Meco, la bebida Meco, la bebida Meco Revevelo, el pendejo Revevelo, le tengo ¿Cómo se dice? Por favor Ya Te vas de ver ¿Pero te vas? Te vas te lo encuentro Esa facultad está lista. Si puedes pegarle tal. No me hagan perder el enemigo. Estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo. Dale Meko. Se está retardando. ¿Quién abre la puerta? ¿Cómo? Cuidado, 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 cuidado. Atácalo. Cuidado, 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 cuidado. Atácalo. Quieto viene, grandote. Voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, no puedo hacer eso. Cuidado, no puedo lanzar eso. Cuidado, no puedo lanzar eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Qué joder. Esa le, le ha de servir al Timoteo ¿Ya te lo, te equipaste esa arma we? Ahí lo lleva carnal Si we, es de este morito pues Dices pero we te lo, te lo, te lo, te lo, te lo, te lo voy a cantar Aún no puedo lanzar Si no, los de enfrente, los de enfrente, me voy a aventar otra vez Estan listos Chim Jotigo que te esperes que lo ataque al Jose Uy no mames Pilemos, pelemos, pelemos Cierra el pitano, venga, cierra el pitano Venga mames, que grande loco Nada de miedo Venga loco, que están pitando Venga, venga ¿Quién subió el level? Creo que yo A veces si tu lo que tipo Mames Me hubieras dejado la ave como lo mato en un pase Mira, ya deja, deja Mira, tú pégale, tú pégale Meco, pégale al pirata, al que dice pirata Dequias, y yo agarro el otro, el de Maburrasca. ¿Tú pasas? ¿Dónde? Te lo puso, lo pongo. ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Pulé, pulé, 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 pulé! ¡No me hagan perder el tiempo, serécito! Aquí hay una fórmula de encantamiento. Necesito cargar, güey. No me deja. Bien, vamos por el loto. Bien, vamos para arriba. Bien, vamos por el loto, güey. ¿Qué es el nivel? ¿Qué es el nivel? ¡Ay, jajaja! Vamos a meter un poco. ¡Siete vuelos sonidos! ¡Espera, espera, 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 espera. No, no, no. Imagínate, lo tomo guerrero al nejo. No, no, no... No, 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 no... No, no, no me he hecho lo tomo solo por lo largo. No, me mato loco No, como Vete, corre, me fastidio Chingamos Que onda F Nos queda cerquita Libera Libera, pendejo No, brinca, brinca la barda, brinca la barda Atrás, atrás y detrás Eso, guacho Eso, respaldoñado Y nosotros también estuvimos en nivel 20 Estoy haciendo la pestaña para de su log Push, man Saca tu pez, mecho Afuera Estás alico muerto Chs, ese güey No entren, no entren Entrado Sí, pégale, pégale Pero me siguen a mí, hijo de chico Blunt, no, malo Aguanta, 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 aguanta Fíjame, co No, pódigo Pasa alguien Pasa, imagínate Pasa el gas offended Pasa el gas Si no Estás mojando El pecho de la muerte Dios, dale A ver Es el Meco, pero... Hay que montarlo Ay, estamos a uno, wey Muanta, muanta Meco, muanta Meco, tranquilo Meco Jecta Meco, ven pa'ca Déjame curo Meco anda al tiro, loco La borrón, yo no soy un mago, wey Rufo A mi si me tocan quiebras Ah, no se la bugeamos Ya no está, ya no pega Un placer Por la alianza Estas si dan bastante Experiencia, wey Un placer Nada más nos falta el otro Si, falta el último Buscas algo en especial? Revancha o no Aguante, me aguante, me aguante Un placer, Madero ¿Dónde está el pinche lobo? ¿Dónde está el pinche lobo? Bueno, no hay nada más No mames Hay, hay NPCs que Debemos de matar Y no están, no están vivos Están muertos Como este el capitán Verdetes Pinche pelón Arregla la mazmorra Pinche pelón Arregla la mazmorra Pinche pelón Bueno gente Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado Y lamentablemente no podemos hacer la mazmorra Porque ya el último Que nos faltaba Se buggeo y así que Ya no pudimos terminar Y lo vamos a dejar para otro día Así que Nos vemos Hasta la próxima Y al que no le gusta Que se joda ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!